¿Cómo ir? 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 del Señor es ahí. Y tú mismo, según lo que nos hemos aprendido, tú no has cessado de decirle, lo propone, lo dispone. Así hemos decidido el Señor. Nos queremos decir un gran gracias al Señor por este don que ha hecho a su iglesia, a su pueblo. Nos te damos gracias por todo lo que has hecho para nosotros, en particular por tus hijos y sus hijos del clergé y de la congregación. Nos estamos aquí para representar estos dos pulmones que habló siempre Monseñor Moke. Y nos queremos realmente que tú puedas acceder este hombaje que nos te rendemos en este momento, que es de hecho, simplemente, una especie de prélude al gran hombaje que nos tendremos aquí y sobre ti, Kinshasa. Y nos dejamos entre las manos de la Virgen María, por las que tú tenías una dévotación muy particular. Yo mismo, soy un témoin de todo lo que la Virgen María ha hecho para ti, para tu vida personal, para tu ministro, pero también para tu iglesia. Nos queremos que la Virgen María, que es la Virgen María, que es la Virgen María, que es la Virgen María también nos acompañe en estos momentos difíciles. Que es la Virgen María para manifestar tú, Kinshasa. Que la Virgen María является esta... Para que tú estén con la всегоhunción. y a su toda solenidad por Dios nuestro Pero y queremos también que Él intercede para nosotros que somos en la tristeza que tenemos necesidad de fuerza, de energía para acceder y para vivir este dolor evento nos le demandamos de nos ayudar a crecer en la fe en la esperanza pero también en el amor eso siempre ha sido tu preocupación el amor el amor que debe nos unir todos el amor que debe nos ayudar a ser los testigos del Cristo que nos ha enviado en su vida que esta muerte que no es que una etapa para ir al cielo puede ser para nosotros un momento interpellante como nos somos tu as toujours été ton souci de la preocupación nos mettais ton sang que nos ha enviado 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 con las crucifivas de en su vida y nos ha enviado que nos ha enviado y nos ha enviado que nos ha enviado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 www. Vien, 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 vien. 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 Vien, vien. Vien, 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 vien. Vien, vien. Vien, vien, vien. Vien, vien, vien. Vien, vien, vien. Vien, vien. Vien, 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 vien. Vien, vien, vien. Vien, vien, vien. Vien, vien. Vien, vien. Vien, vien. Vien, vien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!